Freetal, Doh, montaje, parodia, blooper, porque se me hace que es más mezclado. Bueno, este tiene más visita, ¿o no? Capaz que mejora verlo. Es la réplica, amigo, what the fuck? No, no puede ser réplica. Ah, o no, ¿sí? What the fuck, está turbidazo el réplica. ¿Puedo ser el paso réplica o no? Pucha al menor, por favor. ¡Yeah! ¡Sí, sí, sí! Yo soy Mercedes Sosa. Yo soy un gordo cantor. Y lo digo delante de todos con amor. Yo soy Mercedes Sosa. ¡La gente lo busca! ¡Ah, el rey canchero! ¡Qué venido! ¡No, se iba a pegar rap, repígalo! ¿Lo adelantó? ¡No sé por qué se cortó el video él! ¡Ja, ja, ya sea el pelotudo! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Eso de puto! Ah, se ríe, no estaba pasando nada, viste Dile a Ionic, chinga tu madre, dice que me acabas de hacer, chinga tu madre con todo gusto, chinga tu madre, Dani, besa penes No, amigo, se regaló, besa penes No, y que viejo, y... Tercero, cuarto, ok, abre el espacio para que se escuche el beat, es porque soy gordo No, no es por eso No, amigo, le metí un arrebato de cheto Sirve el burro para no hacer esas mamadas ¿Sabes que nada, porque me estás siguiendo, ¿verdad? Porque vengo a tirar, güey Johnny es muy orgulloso, prefieres probar el sabor de la verga que el de la derrota Nueva fecha aquí en Córdoba, y bueno, que te va a ser muy, pero muy bien Muchas gracias Re incómodo, amigo, encima del replic Se nota que al chabón no le cabe una de hacer entrevistas Como que el chabón está ahí, tipo, no tiene ganas ni de responder El chabón está ahí, tipo, es como yo más o menos, nada más que yo cuando veo una entrevista Yo trato de responder igual Pero, amigo, yo odio las entrevistas O sea, no es que las odio, pero hoy en día ya me dan paja, boludo Voy a una entrevista y no sé qué decir Porque, tipo, a veces, tipo, haces prensa a corte de, no sé, de una canción Cuando salen una canción o cuando, qué sé yo, vas a sacar un álbum o algo Que hacer prensa es como, no sé, te llevan a cinco programas Siete, he estado, no sé, hasta en diez programas en un día, ¿entendés? Boludo, y te hacen entrevistas a la gente y te preguntan ¿Y por qué Litquila? Ah, yo me puse Litquila porque yo cuando tenía 12 años, no sabés Yo estaba jugando a la pelota Resulta que una le tira un paso al chabón El chabón me la devuelve, pum, le peba el ángulo, golazo Vos no sabés qué, agarró el arquero, pum, me la arrebató Y me dijo, toma Litquila Y yo me puse Litquila, no sé, le inventé cualquier cosa Después va otro y te pregunta, ¿por qué Litquila? Y ya tenés como medio paja de contestarle por qué Litquila Y después la tercera te dice ¿Y cómo te pusiste Litquila? Y vos ya te querías la concha de tu madre Y después te acordás que le faltan 7 más, amigo Y te querés cortar la happy Yo ya le dije a mi manager Capo, vos me volvés a conseguir una entrevista Y no hago más música No, no le cabía a ningún No, pero te da una paja, boludo Yo ya hace una banda, trato de no hacer O hacer una cada tanto porque es una pica Y yo veo que a Reply cuando le hacen entrevistas, amigo El chabón no hace nada O sea, el chabón le preguntan ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo te sentiste esta noche? Bien Pero, pero, ¿qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo sentiste el calor de la gente de Córdoba en el escenario? Piola Bastante piola Ah, bueno ¿Y algo que quieras decir a vos para tus fans y para tu gente? Nada Piip O sea, toda la mierda Hace más de 20 años Y ustedes saben de lo que estoy hablando Una vez Yo estaba cantando con playero Y le dije Yo canto Y él me dijo Tú canta, tírate algo ahí Y yo le dije rápido Sabes que lo ritmo de una forma que es muy buena Voy a agarrarme Que me van a matar a todos Y yo que me dice que es muy bueno Solo te colgo en el suelo Cada vez que agarro el micrófono Voy a repetar Me dice que es doble tempo Ellos hoy me van a enseñar Aprender lo que es un doble tempo de verdad Que amigo, muy buenos estos videos, boludo Un minutazo, eh ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te has sentido en esta batalla? Rapeate, 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 rapeate Creo que... Rapeate, 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 rapeate Todo como he rapeado Y para mí eso, ya sabes que es bastante importante Pero ese acote fue una mierda, puta, que quiero enigrarlo, pero me da asco, así que de esto, ¿podés decirlo vos? Lo siento, Arcano, pero es que hoy en este canal vengo a presentar al que muy probablemente es el mejor freestyler de la historia. Lo siento, Arcano, de verdad, me pareces un tío guay, me caes bien, pero oye, hay alguien que es mejor que tú y yo, pues, tengo que hacerlo, lo siento, de verdad. Señoras y señores, os presento al puto amo de la improvisación. No, amigo, ese estrueno. Amigo, así era todo cuando yo lo conocí, boludo, era un guachín, súper guay, obviamente que yo también era un guachín, pero él hacer, tipo, creo que tiene dos años menos que yo, era como un, así, amigo, tipo, era re nanito todo y el chabón aún así, la partía, le partía el ordo a todo. ¡Para que el niñito gane! ¡Para que el niñito gane! ¡Cada vez que venga clamando las rimas de cuantos de monta, que pasa que estás muy muerto, cada vez que voy haciendo las palabras, te das cuenta que el timón te desconseco, porque voy grabando las rimas de un montón muy lleno de mano, mi hermano no me pasó, puede ganar cuando yo pego la capo. ¡Para que el niñito gane! ¡Para que el niñito gane! Voy con Domi, hay algo que comprender, dice él que por riqueza te... Para comprender mi predicamento, creo que lo expresaría mejor con una canción. No, amigo, se parece a Vajete, ¿verdad, guachín? Joan Drabachín remiraba ese dibujito, boludo. Que en ese momento yo lo contemplo, si la gente no entiende, ¿qué es lo que está sucediendo? Disculpa, solamente en este momento yo vuelvo, si mencionaste el paso del robo, dime que se sintió verlo en vivo y directo. Lo que pasa es que no muero. Cierra el loquete que tenes el level de frita que puede tener el force. Solo en la fea con todo este flujo que... Como lo de casa, de gordo. Quiste del gordo violín, este gel de mierda, como quien te contorce. Lo dice por la violada que yo le pegué en el 2014. Sí, sí, sí. Pero se saca la quince. Estarán sacando fotos, al pez gordo le encanta posar con los triunfadores. Ahí viene. Bueno, Miki, ¿cómo te ha ido? Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita, mientras que baila Guaracha con su chacha la gordita. Él dice que la empacha y para mí que es mentirita, porque se sientan mi garcha y chachas en la colita. Dicen que Cacha fue a la facultad, creía que es mentira pero le ocurre. No, amigo, pega muy piola. No te veo a mi vecina ni tampoco humanidad. Este quebrado ha logrado un poco grado en llorar. Juro tiempo. Ay, no te tienes de qué ofender. A tu amigo... ¿Es asesino de verdad, amigo? ¿Sabes cómo los vas a ver, niña? No, no, nada que ver. La vez que te despierte en tus pesadillas. Ahí se parece. Rapeas muy bien. Perdón, cantas muy bien. Sí. Pero no rapeas nada. Eso es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma. Con mucho cariño dice... Lo que yo doy en toda la rima. Y no me pido en todo lo que yo logro soltar. Lo que de todo el mundo nunca se imagina. Si ni una molestilla. No sacamos de esa. Le cuya quilla. Porque no podés decir cosas complejas. Solo se hace meca la sencilla. Y façonnete. F*****. Dento... Dento... F*****. Díten que me va a petar con... It was at this moment, he knew. He f***** up. F*****. Pero yo no creo no creo que me aguante nunca. F*****. F*****. Desde stream. Tú lo dijiste. Eres el mejor. Lo viste. Díselo, stream. Me cago en tu puta madre ¿Cómo se llama vuestro padre? Asesino ¿Con quién pasarías una noche? RC España A mí actualmente me gusta Trueno ¿De qué país es cacha? México ¿Con quién te has besado en privado? Más mano Sweet time Host más sexy Cerco Cerco Misionero ¿Quién nos debe dinero? Tesla 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 ¿A quién le partirías la cabeza? ¿De algún país en especial o de que tú quieras? De a mi que ya se amplió todo Hay amigos muy buenos boludo Yo ¿Quién la tiene más grande? Misionero En vaca Misionero ¿Habéis perdido la virginidad? No 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 Johnny Beltran para ti es Pendejo Puto Verga ¿Con quién harían una orgía? Con nitro Con choque Reconvencido ¿Quiere ir con choque? Porque quiere sentir el choque de su bola En So Cool Con Chile Con Chile Con Chile En Got Level ¿Con quién has hecho una mano cambiada? Con RC Cacha No sé, cariño ¿Por qué son así? Ay, amigo Por decir alguien con el lobo ¿Con quién tienen sueños únicos? Saina Eh Ay, amigo Returbe Imaginarte la chabón ese ahí Imaginándose ahí un Saina En Zunga, boludo Los van a dividir Ay, amigo Me le imaginé la cabeza ahí Me van a ganar de apajearme Returbe Esa es la respuesta que quiero oír No, RC No, RC No, RC 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 Skipper Ay, amigo Son muy buenos estos videos, boludo ¿Tú qué? Sí